Cristian Bags fue una de las actrices más emblemáticas de la pantalla chica en México y a pesar de ser extranjera, supo ganarse el corazón de millones de televidentes. ¿Qué es la actriz? La villana de la chacala, telenovela de TV Azteca que protagonizó Cristian Bags. La actriz estuvo reportada como desaparecida casi un mes, hasta que la policía de la Ciudad de México la encontró descuartizada en la cisterna de su casa. El asesinato ocurrió en 2011 y Kalimba, sobrino de Julia Marichal fue el principal sospechoso, pues las autoridades encontraron en su mochila bolsas negras muy parecidas a las que utilizaron para tratar de esconder el cuerpo de la actriz. Sin embargo, el asistente de Julia confesó poco después haber sido el autor del crimen junto con una mujer identificada como Ana Betsaida Gómez, quienes la asfixiaron y descuartizaron para supuestamente robarle sus pertenencias. Los asesinos fueron condenados a 52 años de prisión. La chacala fue una de las telenovelas que vieron nacer a la pareja conformada por Cristian Bags y Humerto Zurita, quienes estuvieron juntos hasta el último día de la actriz. La historia tocaba temas sobrenaturales y uno de esos personajes era el de Julia Marichal. ¿Qué opinas de este terrible caso? Con información de un 1 on Jalisco y Publimetro Fotografías propiedad de periódico ABC y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!